Miedo a querer es un grito de basta ya, habla de cuando le abrimos tanto el corazón a alguien que acabamos cediendole nuestra propia vida y dejamos de ser nosotros mismos y acabamos siendo simplemente la pareja de, pero siempre llegamos a un límite que sobrepasa todo y decidimos retomar las rindas de nuestra vida, decir basta ya y volver a tomar nuestras propias decisiones.